Bien, vamos a pasar una información de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Nos hace llegar una nota informando que una comisión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Rubén Bichara, realizó un recorrido por la empresa Dominican Power Partners para ver los avances del ciclo combinado de las generadoras, los minas 5 y 6, con el que se adicionarán 114 megavatios al sistema energético nacional. El ciclo combinado consiste en aprovechamiento de los gases de combustión de las dos turbinas de gas de 105 megavatios cada una a través de dos calderas recuperadoras de calor que producen vapor para mover una nueva turbina y generar un poco más del 50% de la capacidad de las generadoras, los minas 5 y 6. De esta forma, el Parque de los Minas aumentará su capacidad de 210 a 324 megavatios, sin necesidad de aumentar la cantidad de gas natural que consumen las unidades, los minas 5 y 6. La obra energética se inició en el 2014 con una inversión de 260 millones de dólares. Se estará operando a plena capacidad en mayo de este año. Los comisionados de la CDE fueron recibidos por Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana, empresa matriz de Dominican Power Partners, Abraham Garrido, director del proyecto, Benjamín Villalobos, director de producción de AES y Brian Enríquez de Energy Storage. Jiménez Bichara informó que con la adición de las próximas semanas de 114 megavatios de energía limpia el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado se fortalece la meta para lograr que cada vez sea menor la dependencia de combustibles derivados del petróleo para generación de electricidad. Una obra que según se dice ya está terminada. Bueno, mira qué interesante esa obra de ingeniería. Aprovechar el calor que genera la misma planta para generar más... Ciclo combinado. Yo pensaba que ciclo combinado era diversidad en el posible... en el uso de combustibles. No, si no... o sea, que podía funcionar con una cosa o con otra. Aprovechar los gases. Pero... Este proyecto de los minas comenzó con dos plantas que se compraron en el gobierno de Balaguer. Que eran dos plantas sumamente difíciles y costosas. La Houston. Y fueron transformándose el asunto hasta llegar... Supongo yo que ahora... No, ahora será... Recuperarán... Serán más... Todo lo que invirtieron con aquellas plantas norteamericanas. No, imagínate. Si eran plantas hechas en la misma época que se hicieron los carros... Los carros grandes, malos y caros. Los carros que consumían mucho combustible. Oye, es que hubo un momento en que el costo del combustible para un país productor de petróleo era lo de menos. Después vinieron los factores ambientales a regular el asunto. Doctor Espinosa. O sea, habemos acuerdos. Tenemos ya fechas, ya cierto optimismo y por lo menos un compás de espera de la gente que cree que va... Que está esperando a ver si realmente los resultados anunciados se van a ver. ¿Qué crees? Queremos la opinión suya. Yo me hubiera ido. ¿Rondón? Yo me hubiera ido. Yo le estoy explicando a Machi que decidí que se va a perseguir a Ángel Rondón. Eso es decir que... Ya yo me hubiera ido. El acuerdo de Odebrecht es anunciar el día en que se van a revelar los nombres de los imputados. Eso es como una tómbola en la que se va a sacar a los perdedores. Para sacar en vez de ganadores, perdedores de un sorteo. Yo te dije ayer que me parecía que iba a ser la mejor semana del gobierno en relación al caso Odebrecht. Y no solo por la información obtenida a través de la declaración de la esposa de Joao, sino porque todo indicaba que iban a homologar este acuerdo. Y evidentemente así pasó. Te decía ayer que no sé en qué momento fue sometido. Y leyendo tampoco he podido ubicar en el instante en que fue apoderado el tribunal para conocer del acuerdo. Pero, contra viento y marea, el gobierno entendió que lo correcto era lograr un acuerdo de ese tipo. Y así lo ha hecho. Ya tiene su acuerdo. Vamos a ver qué va a ocurrir en el país a partir de ahora. Si efectivamente vamos a obtener las informaciones de Odebrecht, que soy de criterio que de todas maneras se podían obtener sin tener el Estado que desprenderse de la facultad de perseguir a los sobornantes. En este caso conjuntamente con los sobornados. Y hay países que no aceptaron ese tipo de acuerdo. Ecuador dijo que es inmoral conforme a su legislación y violatorio de la Constitución y de todas las normas. Aquí mucha gente entendemos lo mismo. Que el acuerdo no aplica en la normativa procesal penal vigente en la República Dominicana. Pero este juez entendió otra cosa. Recurrirlo. Entendió otra cosa y ahí está el fallo. Lo que nos queda ahora es esperar los resultados de la efectividad de este famoso acuerdo que le garantiza impunidad a los ejecutivos de la empresa. ¿Había algo más conveniente que se pudiera hacer, que no fuera eso? Pero claro. No hay la posibilidad de oponerse a esa sentencia. Este tipo de acuerdo no creo que tengamos posibilidad de oponerlo. Yo creo que sí. No, creo que el acuerdo no es recurrible, Machi, porque hay aspectos del procedimiento que no todo es recurrible. Pero vamos a dar el compás de espera. A ver entonces qué vamos a obtener en la República Dominicana creando precedentes de esta naturaleza que pudiera ser aplicable también a cualquier otro grupo que incurra en la misma práctica. Ya teniendo esos antecedentes y precedentes establecidos en la República Dominicana. Esa es hora y prudencia. Bueno. Gracias. Gracias.